El gobernador Diego Singüe Rodríguez Vallejo viajó esta mañana rumbo a la ciudad de Houston. Texas para concretar el plan de importación de gasolina a Guanajuato, donde sostendrá este día reuniones con diferentes empresas para definir el plan para que llegue a nuestro estado el combustible a través de ferrotanques. Rodríguez Vallejo explicó que el plan es que a Guanajuato lleguen los ferrotanques a la terminal de almacenamiento de Mobile que se ubica en el municipio de San José y Turbide. También comentó que se tiene contemplado hacer una gira por la terminal de Pemex de ir a Puato, para revisar las adecuaciones que se realizarían para tener una estación donde se puedan recibir los ferrotanques. Estamos viviendo una crisis de desabasto de gasolina que está perjudicando en lo social, económico y turístico, por ello, tenemos que buscar alternativas para que se regularis el suministro en todo el estado, dijo Rodríguez Vallejo. El gobernador reiteró que se continúa gestionando ante la federación que se regularis el suministro de gasolina y expresó su apoyo a la ciudadanía para enfrentar esta crisis de falta del combustible, y así se lo hizo saber a la población durante un recorrido que realizó este domingo en diferentes gasolineras del municipio de León, y en apoyo a la economía de las familias, en acuerdo con el gobierno municipal y el patronato de la feria, la entrada a la feria estatal de León será gratis. A partir de este lunes hasta el próximo domingo 20 de enero, anunció el gobernador.